La Biblioteca Juan Fijoy se está constituyendo en un espacio permanente de expresión de las artes visuales. Este es el caso de una muestra que se inicia hoy, la tercera en su tipo, se trata de una muestra denominada Umbrales Ancestrales. Allí la artista local, Raquel Cuesta, está exponiendo a partir de las 12 del mediodía su obra. Para hablar al respecto ya nos está acompañando. ¿Qué tal Raquel? Gracias por estar. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, contanos en qué consiste entonces esta obra que se pone en marcha hoy. Bueno, esta obra forma parte de una serie que comenzó con Memorias Ancestrales y está culminando como Umbrales, Memorias y Umbrales Ancestrales. que tiene que ver con un proceso de realización, de hacer una mixtura entre lo que es la pintura y el arte textil. O sea, son pinturas intervenidas con arte textil. ¿Cómo sería eso para aquel televidente que nos está acompañando y no sabe precisamente en qué consiste la técnica? La técnica consiste en una búsqueda, que yo vengo realizando desde hace muchos años. A mí me apasiona el arte de los pueblos originarios, la alquimia, la magia, cómo trabajaba el hombre. Esa conexión con lo natural, con la naturaleza, con el tema de sentir el material, de usar todo el cuerpo en la realización de la obra. Hacer una selección, una búsqueda, el cuidado del medio ambiente también, porque se trabajan con muchos materiales de desecho. Tiene que ver, como vos lo decís, con una forma de ser, de sentir, de pensar propia del nativo. En ese caso tuviste que involucrarte justamente con la forma de vida, la cultura nativa. Sí, desde siempre. Comencé experimentando con tintes naturales, tratando de buscar la pureza de cómo ellos obtenían el tinte natural. ¿Cómo lograste eso? ¿Fue una tarea investigativa? ¿Te pusiste en contacto con las comunidades que aún subsisten? Sí, con algunas sí, con otras es proceso de investigación. Es experimentar. Hace muchísimos años, yo diría que casi comencé experimentando la maravilla y la belleza de lo que es obtener el color con un tinte natural. Con una cáscara. Hay muchas plantas tintorias. Hay, por ejemplo, el romerillo en esta zona, la lengua de vaca, la cáscara de la cebolla, los pétalos de geranio, el espinillo. Muchísimas plantas que nos dan el color en la lana, sobre todo en las telas. Y, bueno, hay que hacer un proceso fijativo, ¿no? Con distintos mordientes, con sales, con vinagres, con alumbres, con orina humana fermentada, con leña, con, por ejemplo, todo lo que queda, los desechos de una fogata, ¿no? Todo eso ayuda a que el tinte penetre, ¿no es cierto?, en la tela o en la lana y permanezca siempre inalterable. ¿Y cómo se traduce en la obra en ese caso? Una vez que obtienes esto, el tinte natural, ya en la textura. Bueno, las obras tienen una mezcla de lo que es lo ancestral con lo contemporáneo. Hay algunos elementos que tienen que ver con tierras de colores, con tintes naturales, en las fibras y en la lana. Y en lo que es la obra en sí, también hay enduidos, hay las terrinas estas de colores, que eran muy usadas antiguamente para colorear los pisos. Tinta china, añil, ¿no? Estoy usando añil de la India. El añil es el que nos da el azul, ¿no es cierto?, que era un color muy ceremonial, ¿no? Era un color, era el color de los dioses, porque era muy difícil, es muy difícil de obtener. Y es un color que se produce a través de una cuestión como muy mágica. Mientras está la tintura realizándose, se ve verde. Cuando se saca y entra en contacto con el aire, se convierte en azul. Es todo un misterio, una cosa muy... Alquímica, como decías vos. Muy alquímica. Y en esta recuperación de la memoria que haces, de las manifestaciones ancestrales y demás, ¿cuál es el mensaje que querés brindar? Bueno, el mensaje es, yo creo que en la difusión, ¿no? Yo me he ocupado conjuntamente también con el taller de diseño textil del PEAN. Durante muchos años hemos transmitido el taller de tintes naturales gratuitamente. ¿Por qué? Porque una manera de respetar y amar las culturas ancestrales es entenderlas y valorar y respetar, dignificarlas en todo lo que ellos hacían, ¿no? Y, bueno, entonces... Ese es el objetivo, digamos, de tu tarea, de tu trabajo. Desde los niños hasta los mayores, ¿no? Saber que no era un arte primitivo, que era un arte que tenía mucho que ver con... Trabajado, pulido. Sí, con la sensibilidad, con la inteligencia, con la emoción, con esto de la vida cotidiana, con este ritual permanente que ellos hacían. Y, bueno... Y, bueno... Es una tarea reivindicatoria, si se quiere, educativa también, la que estás haciendo en ese caso, ¿no? Sí, 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 sí. En este caso en particular y en concreto te invitamos para difundir la muestra que se inicia hoy. Pero, bueno, tu tarea va mucho más allá. Hace años que estás trabajando, como lo decías, en un taller que se brinda en el programa educativo de adultos mayores. Lo estás haciendo actualmente. ¿Qué pueden hacer las personas que estén interesadas en incursionar en este arte? ¿Se pueden acercar? Las inscripciones sabemos que están abiertas todo el año en el PEAM. Todo el año. Están abiertas todo el año y realmente se logran cosas muy interesantes. El adulto mayor trae consigo, si bien por allí, con el niño es mucho más fácil, porque el material por sí mismo lo ayuda a expresarse. Pero el adulto mayor trae toda la riqueza de las memorias vividas, ¿no? Y eso es lo que ellos van traduciendo en su obra. Hace poco tuvimos una muestra de homenaje a una alumna que hace 17 años que está en el programa y que ella desarrolló toda su creatividad a partir de sus vivencias adolescentes e infantiles de su lugar. Ella es lugareña de Achiras y entonces ella incorporó a sus trabajos plumas y todos, lanas y todos objetos y pequeñas cosas que, bueno, que la acompañaron en su diario vivir. El arte rupestre está muy presente en la comarca de Achiras. Hay muchas manifestaciones de los pueblos originarios allí. Entonces, bueno, obviamente que ella puede tener un buen pasamento para llevar adelante la obra. El taller de cestería es un taller muy amado por mí porque la cestería es lo primero en el arte táctil, ¿no? Esto de unir palos, de unir fibras de diferentes especies para construir un canasto, construir un cesto, para elaborar una red. Hace que, bueno, que nos obligue a trabajar de una manera muy libre. Y en contacto con la naturaleza, ¿no? Claro, sin estructura. El que trabajar, sosteniendo. Y nosotros hacemos esta recorrida por Achiras recolectando el material de desecho de la naturaleza. Pinocha, paja brava, distintos palos, distintas raíces que deja el río, mimbres. Y con eso realmente trabajamos en cestería concretamente. Y también hacemos lo que es la cestería ya sin valor utilitario y que tiene que ver más con un objeto estético. Una tarea de permanente contacto y armonía con la naturaleza, ¿no? De revalorización de la misma. Raquel, bueno, ha sido un placer contar con tu presencia. Reiteranos entonces, ¿hasta cuándo está la muestra vigente? ¿Es a partir de hoy? A partir de hoy creo que va a durar más o menos 20 días, un mes. Es lo que tenemos previsto. Y bueno, y también todos los que estén interesados en participar en los talleres del PEAN están abiertas las inscripciones en todo el año. Así es que es un gusto y un placer que la gente pueda incursionar en esto. Gracias por haber estado aquí en Bantalla Libre junto a nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, y ofrece... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!